Bien, pues, buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las gráficas. Y este es un tema que, siendo honestos, la verdad es que merecería muchísimos videos y muchísimo tiempo para poder explicar y para poder trabajar con. Sin embargo, nos vamos a centrar únicamente en las gráficas más comunes que generalmente vemos en diferentes reportes y, sobre todo, viendo algunas buenas prácticas e ideas que podemos retomar. Y, pues, bueno, para eso mencionar que existen básicamente dos tipos de gráficas, aquellas que son univariadas, es decir, que utilizan solamente una variable y aquellas que son multivariables, ¿no? Donde utilizan más de una variable. Entonces, eso es importante considerar porque únicamente vamos a ver en este momento gráficas que se les considera univariadas, ¿vale? Y para ello, pues, vamos a recurrir, como siempre, a los niveles de medición de las variables. Y es que los niveles de medición nos indican fácilmente cuál es el tipo de gráfica que podemos utilizar. Para esto, vamos a poner aquí el nivel de medición nominal y ordinal. Y vamos a ver que para este nivel de medición, pues, existen dos gráficas que son muy recomendadas y comúnmente utilizadas, que seguramente ustedes conocerán. Una primera, que es la gráfica de pie o de pastel, que consiste básicamente en una circunferencia que se divide dependiendo del porcentaje de casos que encontramos dependiendo de las etiquetas. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo qué carrera estudiaran los estudiantes, si tenemos tres, pues, un porcentaje va a estar representado por una área de este círculo. Vamos a ponerlo por acá. La segunda etiqueta por otra parte o área del pastel. Y la tercera por la última área, haciendo así el 100%. ¿No? Este es muy común utilizarla en las ciencias sociales y humanidades, pero hay que tener ciertas precauciones. Sobre todo, yo creo que la primera precaución que habríamos de tomar es que estas variables son poco útiles cuando tenemos muchos niveles o etiquetas en las variables. Imagínense ustedes, por ejemplo, que vamos a graficar no tres carreras, sino que tenemos que graficar, por ejemplo, un conjunto, vamos a decirle, de 15 carreras o de 16 carreras. Pues, este pie se acaba viendo algo así, con muchas rayitas. Y, en realidad, esto es poco interpretable. Acaba siendo difícil de entender qué es lo que nos quiere comunicar. Entonces, las variables nominales y ordinales que tengan muchas etiquetas, pues, tenemos otras alternativas para poder graficar cuando tenemos muchas etiquetas. Y esta también es la razón por la cual no se puede utilizar en variables intervalares o de razón. Como, por ejemplo, si estoy hablando calificaciones o estoy hablando el puntaje en alguna prueba, ¿no? No es útil utilizarlo porque, al final, ¿cómo se ve eso? Igual con muchísimas divisiones. Es diferente si, por ejemplo, a partir de una prueba, yo defino niveles de desempeño y los grafico como etiquetas. Ahí sí lo podría utilizar. Pero estamos convirtiendo la variable intervalar o de razón, que son, digamos, la escala, a niveles de desempeño, que sería una variable eminentemente ordinal. Un segundo tipo de gráficas que es muy común también utilizar son las gráficas de barras. Y que generalmente se confunden con otro tipo de gráficas que seguramente han escuchado, que son los histogramas. Las gráficas de barras son para las variables nominales y ordinales y las gráficas que se llaman histogramas son específicamente para las intervalares y de razón. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, en el caso de las barras, generalmente tenemos los dos ejes tradicionales y vamos a poner aquí las diferentes barras de la variable. Cada una de las etiquetas representa una de las diferentes barras. Y la altura representa cualquiera de estas dos cosas. O la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. ¿Qué es esto de frecuencia absoluta y relativa? Frecuencia absoluta es la cantidad de casos que nosotros vemos para cada etiqueta. Por ejemplo, decir, sabes que encontramos 25 psicólogos, mientras que en pedagogía encontramos 120 pedagogos. Entonces, la altura representa la cantidad. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es cuando nosotros hacemos la división y lo partimos al 100%. Es decir, en lugar de decir 25 pedagogos, decimos 25 psicólogos, decimos el 20% de la muestra. Es útil utilizar la frecuencia relativa, sobre todo cuando estamos hablando de que los números, imagínense que tenemos una muestra de 330, pasa a una escala que es más entendible, es más narrable. ¿Qué es lo particular de las gráficas de barras? Que hace diferente a los histogramas, que existe un espacio entre cada una de las barras. Eso nos deja leer que, pues, en realidad no pasa nada o no hay nada entre una etiqueta y otra. Es decir, no es una escala continua. Y aquí también, en el caso particular de las variables nominales, pues, no pasa absolutamente nada si yo invierto el orden. Bueno, estas son las dos gráficas que se utilizan, sobre todo en estos dos niveles. Y, pues, una tercera que es muy útil para los niveles intervalar y de razón es, en particular, la gráfica que se conoce como histograma. Que se parece mucho a las barras, pero no es lo mismo. Fíjense. El histograma, igual que en el caso de las barras, utiliza los dos ejes y tiene también barras. Por eso es que generalmente se confunde. Pero la diferencia es que la gráfica de barras, digamos, las barras no están juntas. Y en el histograma, las barras están juntas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de representar es una escala que, pues, tiene, digamos, como muchos puntos y que va incrementándose. Es decir, nos habla justo de la idea de que estamos midiendo en una escala. Casi, casi como una regla. ¿No? Y, pues, bueno, generalmente igual se grafica a través de frecuencias absolutas o relativas. Y también es común que muchos softwares lo que hacen es que, además de graficar las barras, pueden superponer una suavización de la distribución, ¿no? Una línea que simula muchas veces una distribución que conocemos como la normal o algo similar. Y esto también se puede después encontrar justo algunos softwares que lo único que hacen es grafican únicamente la distribución suavizada, ¿no? Cualquiera de los dos es bastante útil, ¿no? Y, pues, hay que ver sobre todo qué tipo de software es el que utilizamos para ver los diferentes tipos de gráficas que se nos permiten, ¿no? Los más comunes son Excel y son SPSS o Hamobi que tienen alguna paquetería básica como son, desde luego, estos tres gráficos. Pero, algunos gráficos más sofisticados que se han creado últimamente, como una que se llama gráfica de regiones y demás, no los tienen. Entonces, pues, bueno, estos tres primeros son gráficas las más comúnmente utilizadas para variables nominal, ordinal e intervalar y de razón. ¿Qué es la gráfica? ¿Qué es la gráfica?